Buenas tardes muchachitos de youtube, allí fue de xx58 trayendo un nuevo video bastante express del Mimitomo Cuarto Día En el cual empezamos con una solicitud de Gushu Sely Moya, si no entendí mal, que vendría a ser como una planta o semilla de color... No me acuerdo si blanco o rojo, así que vamos a ver Bien, acá estamos con la palabra que necesita Gushu Sely Moya, o sea tendría que ser algo brilloso o caliente Por ese lado vamos a algo rojo también Y dentro de boya tenemos el Sely Moya que significa rojo, así que tendría que ser una planta roja que ilumina algún tipo de calor Al menos es lo que entiendo, así que vamos a ver entre todo lo que tengo, que le podría dar En realidad tendría que dar una planta de fuego, me parece que sería lo más indicado, que no sé si tengo, así que puede que vaya a conseguir y le entregue eso Vamos a ver Bueno, al darme cuenta que no tengo un personaje hidro y no tenía ganas de hacer maniobras para conseguir la planta Fui por lo seguro y fácil que fue la valvaya La valvaya sirve perfectamente para este requisito Ahora continuamos con las otras cosas que nos pide seguir, que tenemos que ir a otra ubicación Bueno, en la segunda ubicación nos pide lo que sería lata boya asada Lo que sería algo azul y que está preparado para hacer algo Así que voy a probar suerte a ver que encuentro en mi inventario que cumpla esos requisitos Eje, encontré algo en mi inventario que sirvió Un motimo sin nada Ok En este caso usé un jade noticuloso para la segunda parte porque no encontraba algo que funcionara Pero encontré algo azul y que tenga algún tipo de función o relevancia y lo único que se me vino a la mente de toda la basura que tengo es el jade noticuloso Así que eso le serviría para la segunda parte que lo pueden encontrar muy fácil en varias partes del mapa Y para la última sección que nos toca ir en qué horario es A ver, vamos a revisar Investigar Bueno, tenemos que ir a la ubicación Me dice el horario ¿Qué me dice? Un tamo si dada Ok Bueno, acá estamos en la ubicación ya Y debería ser horario Un tamo si dada Por acá más o menos Debería ser más temprano del horario en que yo estaba Así que vamos a acelerarlo Vamos a ir al día siguiente Bueno, anteriormente debería estar por acá Ah, ahí está ¿Ven? Y acá está el elichur extraño Y con esto terminaríamos el día 4 Si no estoy mal Ya estoy perdido porque grabo los videos en diferentes horarios Con el tema de que grabo en ese video chino Entonces yo ya no sé ni en qué día estoy parado Bien, día 4 El siguiente en 22 horas Así que el día de mañana tendrán la siguiente sección del día 5 Nos vemos en otro video Y si tienen alguna duda me lo dejan en comentarios Bye, bye